Hola, en esta ocasión vengo a presentaros cuatro herramientas gratuitas para buscar palabras clave que os servirán tanto para el posicionamiento de YouTube como el de Google. La búsqueda de palabras clave es muy importante ya que ayuda a los motores de búsqueda a comprender mejor el contenido de la publicación y por lo tanto a saber qué intenciones de búsqueda está respondiendo este contenido. Claro, luego hay que saber incorporar estas palabras clave correctamente usándolas con lógica, pero para empezar un buen trabajo hay que hacer una buena búsqueda de palabras clave. Veamos las cuatro herramientas. Para empezar, os quiero presentar una extensión de Google que se llama Keyword Surfer. Me voy a hacer aquí chiquitito. Muy bien, vamos a buscar aquí. Keyword Surfer. Extensión. Extensión. Vale, me parece bien. Keyword Surfer, 100% free, es gratuita. Añadir. Se ha añadido a Google Chrome. Muy bien. Entonces la tenemos aquí, la vamos a fijar. ¿Qué va a hacer esta extensión? Pues nos va a decir el número de búsquedas que tiene una palabra en un mes. Por ejemplo, me voy a inventar, vamos a poner sardina. En escabeche no, sardina. Y aquí, ¿ves que sale esta franja? Muy bien. Hay 12.100 búsquedas en España. Aparte de esta información, en cada uno de los resultados, te indica el tráfico estimado que tiene este dominio en España. El número de palabras clave y el número de palabras clave exactos, o sea, las veces que sale sardina en esta página. Aquí de nuevo, pues sale sardina, pues estimadamente el tráfico mensual de la Wikipedia en España son 470 millones, bla, bla, bla. Las palabras clave que tienen relacionadas son 786 y las veces que exactamente pone sardina, pues son cuatro. Vale, pues esta es una de las primeras herramientas. La segunda herramienta es una que es una web que se llama keywordtool.io. Esta herramienta, como veréis, te permite buscar palabras clave por buscador. Entonces tú buscas en Google y te permite buscar por todo, por imágenes, por vídeos o por noticias, en YouTube. Te permite en Bing, en Amazon, en Ebay. Y bueno, esto ya lo veis. Y aquí te permite elegir, pues el idioma. Español, coreano, lo que te quieras. Entonces aquí, pues pones una palabra clave, ¿no? En este caso, vamos a volver a poner sardinas. A ver qué pasa. Vale, se lo piensa. Claro, esta es una herramienta que es gratuita, pero, claro, está limitada la parte gratuita. Entonces te pone en las keywords, ¿no? Esta primera pestaña son las palabras clave únicas. Entonces, pues tienes sardinas al horno, sardinas en escabeche, sardinas a la plancha. Todas estas son cosas que la gente busca cuando pones sardinas. Entonces aquí tienes, pues, 800.000 tipos, ¿no? La vitamina D de las sardinas en lata, sándwich de sardina, etcétera, etcétera. Y entonces en la versión de pago, pues, te pondría el volumen de búsqueda, el coste, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí pone preguntas. La segunda pestaña son preguntas, ¿no? ¿Dónde hay en sardinas? Sardinas, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sardinas? Bueno, a veces no tiene mucho sentido, pero las búsquedas realmente a veces las hacemos sin mucho sentido. Y luego, pues, preposiciones. Sardinas a la plancha, sardinas a la brasa. Bueno, pues, todo esto sirve, pues, para luego hacer claramente un filtrado, claro. No son todas las palabras, no hay que quedarse con todas las palabras. Y lo mismo podría hacerse, por ejemplo, con YouTube. ¿Vale? Las de Google las utilizaríamos, pues, para cuando hiciéramos la web. Y en YouTube, pues, nos aparecen otras palabras o las mismas, dependiendo de lo que busque la gente. Volvemos a tener en este caso, se añade una pestaña más, que es la de los hashtags. ¿Vale? Sardinas de lata, sardinas en lata, bla, bla. Muy bien. Pues esta es la segunda herramienta que os proporciona muchísimas palabras clave. Y además, pues, podéis filtrar, pues, si por Instagram o, si por Google o YouTube o lo que os interese. Bueno, pues ya estamos aquí con los hashtags. Claro, como es Instagram, pues, te pone los hashtags, ¿no? Pues, sardinas, sardinas en lata, sardinas ahumadas, bla, bla, todo esto. Otra de las herramientas es el planificador de palabras clave. Que es de Google Ads. Entonces, hay que tener una cuenta abierta en Google Ads, que es completamente gratuita. Y entonces es una herramienta que, bueno, que fundamentalmente la utilizamos, pues, para buscar palabras clave para buscadores de Google. Pero, en general, como ya os hemos explicado en otros vídeos, están interrelacionadas los buscadores. Con lo cual, bueno, te servirán para cualquier cosa. Bueno, aquí tenemos español, España. Y entonces aquí ponemos, por ejemplo, como antes, sardinas, ¿no? Y le damos a obtener resultados. Entonces, en obtener resultados, aquí te marca, ¿ves? sardinas. Te pone, pues, tiene de 10.000 a 100.000. Y la competitividad por hacer anuncios es baja. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, tiene sardinas en escabeche. Estos son, como pone aquí, ideas para palabras clave. Entonces pone, sardinas en escabeche. Pues, tiene de 1.000 a 10.000 búsquedas con una competencia baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que no tiene muchísimos anunciantes que pujando por estas palabras clave. El precio que costaría el click del anuncio sería entre 0.31 y 0.46. El precio de los anuncios va, pues, por una subasta. Y entonces, pues, no es nunca exactamente el mismo precio. Por lo que estas cifras son orientativas. Esto sería, en el caso de que tuvieras una web que la monetizaras con Google Ads, pues, este sería el precio que te pagarían. O al contrario, si tú pones un anuncio en Google Ads, esto es lo que tú pagarías, más o menos, por cada click que hiciera la gente en el anuncio. Vale, pues, vamos a ver si yo aquí, pues, te añado comprar sardinas o receta sardinas. ¿No? Cosas que se me ocurre. Puedo poner hasta 10 palabras clave. Entonces pongo añadir resultado. Aquí te hace unas cuantas sugerencias. Y aquí, pues, ves que compras sardinas, pues, lo busca entre 10 y 100 personas. Bueno, entonces esto se puede ordenar, por ejemplo, por la cantidad de búsquedas. Sardinas al horno entre 10 y 100.000. Bueno, ¿cómo se pueden utilizar el Keyword Tool y el planificador de palabras clave? Pues, se puede hacer, se puede utilizar, pues, por ejemplo, si yo digo, pues, quiero ver, quiero saber, pues, sardinas fritas. Sardinas, si la gente la busca mucho o no. Quiero ver si sardinas en inglés, si la gente la busca mucho o no. Claro, tiene, como decía, tiene que tener una lógica. Sardinas en inglés, pues, si yo me quiero hacer una tienda de sardinas, pues, sardinas en inglés no tendrá ningún sentido, seguramente. Preposiciones. Sardinas a la plancha, por ejemplo. Por ejemplo, pues, yo copio esto de aquí y lo pego aquí. Entonces, tengo aquí las tres palabras que he copiado, por ejemplo, y le doy a obtener resultados. Entonces, aquí me dice la cantidad de búsquedas que tienen estas tres. Zapatos, en plan de, pues, yo quiero poner una tienda, una zapatería online y quiero ver cuáles son las más buscadas. Eh, yo tengo aquí mostrar diez elementos, pero puedo buscar quinientos. Pues, pues, zapatillas Nike, zapatos Nike, zapatería, zapatitos, zapatillas. No, todo esto tiene muchísimas visualizaciones, pero es como muy amplio. Entonces, yo quiero poner una tienda de zapatos online. Entonces, buscando esto, obtener resultados. Pues, pues, entonces, bueno, esto porque he dejado aquí zapatos. Voy a quitarlo para que se me quede solo en lo que me interesa. Entonces, tengo aquí el promedio de búsquedas. Bueno, claro, me sale el promedio de búsquedas. Y, eh, el precio, dijásemos, que se está pagando por el clip. Zapatería, zapatería de mujer, zapatería de hombre. Eh, proporcionadas. Esta es la que yo le he puesto. Y estas son, pues, Google me lo va sugeriendo. Tienda de zapatos, zalando, zapatos, bicolino. ¿Por qué? Porque son lo que la gente busca. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo con estos, con estas palabras? Lo que tengo que hacer yo con estas palabras es generar un contenido que solucione o que responda a estas intenciones de búsqueda, ¿no? Comprar zapatos, zapatería online, zapatería infantil. Y viendo, pues, que la gente busca zapatería, por ejemplo, infantil. O que busca botines piel mujer. Pues, yo iré configurando el contenido de mi web para que vaya respondiendo estas opciones. Pero no solo que salga la palabra clave. Si sale la palabra clave y luego no le estoy ofreciendo al cliente lo que realmente está buscando, Google entenderá, pues, que lo estoy engañando. Entonces, no hay que engañar al cliente. Si yo veo, pues, lo que hemos visto antes, botines piel de mujer está muy buscado, pues, generaré una página donde ven exclusivos. O sea, dentro de mi sitio web, generaré una página web que venda botines de piel de mujer para que responda a esta búsqueda exactamente. Y a lo mejor, pues, resulta que hago un blog con contenido simplemente informativo, con contenido inbound, donde explique, no sé, cómo se hacen o qué tipos de zapatos, qué tipos de botines de piel de mujer se hacen. Bien, yo os he dicho que eran cuatro herramientas las que se os iba a explicar. La cuarta es el autocomplementado de los buscadores, tanto de Google como de YouTube. Si te pones en una página en incógnito, como ya acabo de hacer, vengo aquí y utilizamos el mismo ejemplo de antes. Si pongo tienda, zapatos, ¿ves? Ya voy por zapa y ya sale aquí tienda zapatos Barcelona, tienda zapatos online, y tal, vale. Zapatos online. Entonces me va dando palabras clave. Tienda zapatos baratos, tienda zapatos Elche, tienda zapatos online niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo aquí, pues, si mi tienda es online, pues no voy a poner Costa Rica y Ecuador, a no ser que venda a Costa Rica y Ecuador. Pero sí que puedo utilizar, por ejemplo, tienda de zapatos online Barcelona, tienda de zapatos online baratos. Puedo utilizar, no sé, si vengo aquí y pongo tienda de zapatos, pues, a lo mejor puedo utilizar Manresa Terrassa. Seguramente esto lo está localizando porque yo estoy en Terrassa y entonces, pues, mejor localiza. Pero, el tema es que en este auto complementado te sale exactamente, ¿no? Te sale lo que busca la gente. Si yo pongo tienda de zapatos online, hay una, vale, y le doy al espacio, pues me salen más opciones. Pero si además le pongo aquí delante un asterisco, me salen otras opciones que la gente busca. Tienda de zapatos online Canarias, Casas, tienda, esto es una marca, mejor tienda de zapatos online. Vale, entonces, en vez de zapatos online le pongo, o sea, en vez de tienda le pongo comprar. Pues lo mismo, ¿no? Esto es una palabra clave transaccional, es puramente, voy a, la quiero utilizar para aquellos usuarios que pretendan comprar zapatos y entonces en mi web pues puedo utilizar, ¿no? Sé que la gente busca comprar zapatos online mujer, comprar zapatos online baratos, de hombre, en España, Amazon, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto añadido a las, a las otras keywords que, a las otras palabras clave que he ido filtrando a través de las palabras clave del buscador de palabras clave, del planificador de palabras clave de Google y del keyword tool, yo, todo esto será lo que me tengo que hacer una lista de Excel, bueno, con la herramienta que queráis, pero yo me hago una lista de Excel donde voy filtrando y me voy apuntando las búsquedas y, y luego también es muy importante si yo pongo aquí tienda, tienda, zapatos online, ¿no? Veo que, bueno, estos anuncios no, pero veo que las que me salen, Mercalcanzados, tal, entonces, puedo mirar a ver cómo son, me puedo fijar si tienen texto o si no, porque si son solo, pues tienen, ¿no? Aquí al final, pues, se utilizan para poner un texto donde están todas las palabras clave y tal, a lo mejor si yo hago un contenido, pues que sea un blog y puedo escribir más, pues a lo mejor me posiciono mejor, bueno, como he dicho muchas veces el SEO no es un matemáticas, no es un, no es una ciencia exacta, entonces se trata, pues un poco por instinto, un poco por, por la búsqueda y tal, pues de ir haciendo contenidos con lógica que, pensando siempre en el usuario que esté buscando, pues lo que yo le estoy ofreciendo. Ya para terminar, pues lo mismo que hemos hecho con, con Google, se hace exactamente igual con, con YouTube, o sea, el SEO en YouTube, eh, pues, entran muchas cosas para que posicionar bien un, un vídeo, pero una de ellas también son las palabras clave, entonces si yo, por ejemplo, quiero hacer un vídeo, eh, sobre, lo mismo, ¿no? sobre tienda, en zapatos, online, ¿no? pues, ya que tengo, también empieza a autocomplementarse, ¿no? tienda de zapatos online, tienda de zapatos de mujer, eh, tienda de zapatos Nike en Estados Unidos, tienda de zapatos online, y entonces aquí, vamos, que me aparecen más, baratos, a mejor tienda de zapatos, igual que he hecho en Google, le puedo poner algún asterisco, y en este caso no sale nada más, pero, también puedo pensar, por ejemplo, en un sinónimo, que sería zapatería online, claro, esto como vídeo de YouTube, a lo mejor, es un poco raro, también te diré, que lo que estoy buscando, a lo mejor no, una zapatería online, pero mira, veo, como vender zapatos por internet, compre zapatos por internet, tienda de zapatos, me pueden dar ideas, ¿no? entonces, eh, cómo vender zapatillas, zapatos por internet, cómo vender zapatos originales, cómo vender zapatos en una tienda, cómo vender zapatos por Instagram, es un poco la búsqueda en el mismo, en el mismo YouTube, en el mismo Google, entonces, lo dicho, cuatro herramientas, son, el keyword surfer, que te dice, el número de búsquedas, más o menos exacto, eh, que hay en un mes, de una palabra clave, no hay que olvidar, que es una herramienta gratuita, y que a veces falla, eh, el keyword tool, punto io, que es esta web, donde podemos buscar, las palabras clave, en Google, o en YouTube, o en Instagram, los hashtags, y que es gratuita, hasta cierto punto, pero que también podemos complementar, con el planificador, de palabras clave, en el que podemos buscar, el, unos intervalos de búsqueda, de estas palabras clave, y ya para finalizar, pues el auto complementado, en buscadores, que, también dan ideas, de lo que la gente está buscando, si aparece en el auto complementado, del buscador, significa que la gente, lo está buscando, no sabes que cantidad de gente, pero, lo están buscando, entonces se trata de, juntar las cuatro herramientas, y dedicarle horas, así que nada, espero que os haya gustado, y que os sirva de ayuda, para vuestras planificaciones, SEO, ya sea de web, o ya sea de YouTube,